José Manuel Moreno Cisneros es nuestro franquiciado del centro del Porte Inglés Mesa y López en Las Palmas. Buenas tardes a todas y a todas. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, aquí en el centro como siempre, dando brillo a todos los coches posibles. Muy bien, qué bonito. Pues mira, te voy a hacer una serie de preguntas, ¿vale? Para que, bueno, podamos conocerte un poquito mejor y un poquito como nos puedes compartir un poco el éxito de tu centro, ¿ok? Vale, perfecto. ¿Hay algún criterio para la selección y formación del personal en Albato? Hombre, pues la verdad que Albato, al ser una marca top, porque es una marca top, pues sí que sí es verdad hay que seguir una metodología importante a la hora de realizar los servicios en los vehículos, el trato con el cliente. Entonces, sí hay que ser muy precavido a la hora de seleccionar personal, porque no podemos fallar en eso. Esto es el 100% del éxito se tiene con la metodología de Albato. Entonces, a la hora de seleccionar personal, pues sí, es muy importante, sobre todo, que la persona sea activa, activa, que la pasionen los coches, realizar servicios brillantes, que el cliente quede alucinando, vamos, que cuando venga diga, wow. Como me ha pasado, por ejemplo, hace, nada, 10 minutos, me pasó un coche de una semana y me vino la clienta y lo recogió y me dijo, pero si me lo has dejado más limpio que cuando me lo entregaron hace una semana. Entonces, eso, la metodología de Albato para seleccionar a la gente, muy importante, que sí. Sí, porque hasta también si tienen el carnet de coche, si no lo tienen, no pueden ser trabajadores, no pueden ser parte del equipo, porque tienen que manipular coches, ¿verdad?, a la hora de movimientos, para llevar un coche a un estacionamiento u otro, ¿verdad? Claro, claro, eso es fundamental, sí, sí, es verdad que aquí, por ejemplo, me han venido algunos chicos para dejarme el currículum y, claro, una de las cosas primero que se les pregunta es si tienes carnet de conducir y si no lo tienes, pues, ya es un punto bastante negativo porque tenemos que manipular coches y, sobre todo, que no es nuestro coche, son coches de los clientes y hay que ser muy responsables con eso. Vale, entonces, lo que es las entrevistas, sí que es cierto que también lo que se busca en un equipo, porque al fin y al cabo ya no es que uno sea un empleado, un número, sino que somos parte de una familia, de una marca, de una ilusión y sí que hacemos, ¿verdad?, cuando hacemos entrevistas que le brillen los ojos de buenas personas, que rarguen de felicidad, de ganas de darlo todo hacia el cliente y por todo el equipo, porque al fin y al cabo si un centro tiene éxito, es gracias a que todos somos partícipes de ese granito de arena que dejamos, no es una persona, no eres tú porque seas el franquiciado que tienes el éxito, sino que es todo lo que conlleva todo al vato, o sea, toda la familia conllevamos al éxito. No, está clarísimo, yo por ejemplo, soy franquiciado aquí de Mesa y López, pero si no es por el equipo que tengo yo a mi lado, trabajando en el día a día, constancia, sacrificio, obviamente no podría llegar al éxito que estoy teniendo. Entonces, mi equipo, el equipo de trabajo que tengo yo aquí a mi lado es fundamental y luego ya también la familia al vato que nos respalda desde Mallorca, pues, ¿qué puedo decir? No puedo, no tengo, no tengo palabras porque siempre están pendientes de todo, que no nos falte de nada, cualquier problema, es toda una familia, toda una familia. Soy ya más que desde Mallorca, también es desde todos los puntos de España, porque todos equilibramos a que el éxito sea permanente, estemos donde estemos. Tú, por ejemplo, has sido el primero que eres de Las Palmas y si un franquiciado ha tenido que formarse en su propio centro, tú has viajado hasta su centro y le has dado formación. O sea, que hay mucha gente que dice, bueno, pero si es su competencia. No, somos todos una familia que queremos lo mejor para cada uno, ¿verdad? Exactamente. Yo, mira, tuve la oportunidad, la gran oportunidad de viajar al centro de Valladolid para conocer allí a los compañeros, enseñarlos y para mí es un orgullo, un orgullo poder enseñar todo lo que yo sé. Desde mi experiencia y mi humildad, sobre todo, ¿sabes? Porque si no se trabaja con humildad, pues no logras el éxito. Y tu humildad, ¿sabes en qué se traslada? En compartir. Sí, la verdad para mí me llenó de orgullo estar allí con los compañeros de Valladolid, enseñarles todo lo que yo he aprendido. Son ya casi siete años que llevo yo aquí en Albato y la verdad que muy orgulloso de poder enseñar y en el día a día. Yo siempre lo digo, a día de hoy yo sigo aprendiendo, sigo aprendiendo de todo, de todo y de todos. Vale, vamos a otra pregunta. ¿Crees que el marketing y la imagen de la marca es fuerte? Muy fuerte, es brutal, es brutal. La verdad que cuando tienes una empresa que está detrás siempre innovando, buscando recursos día a día, que no para de trabajar, la verdad que es muy fuerte en el sentido de que siempre se quiere mejorar, siempre se quiere mejorar. Bueno, por desgracia, cuando nos pasó el tema del confinamiento, por lo del coronavirus y demás, es increíble, es increíble cómo se puede llegar a hacer tantas cosas desde casa, desde casa. Siempre buscando nuevas metodologías para cuando nos incorporemos de nuevo a los centros, buscando nuevos servicios para dejar a los clientes lo más felices posible y lo más seguros, porque se han hecho productos para proteger un poquito más, si cabe, con el tema del coronavirus y toda esta historia. Entonces, es una marca que Albato siempre está en el día a día buscando lo mejor, buscando lo mejor siempre para todo. ¿Le recomiendas Albato a esas personas que quieren emprender y están evaluando entrar o no en esta marca? Por supuestísimo, por supuestísimo que se los recomiendo y también desde mi experiencia y mi humildad, lo vuelvo a repetir, les aconsejo a todas esas personas que quieran emprender en una franquicia de Albato, que si tienen actitud, tienen constancia, trabajo y sacrificio, no duden en coger la franquicia, porque siguiendo esos cuatro criterios, el éxito lo tiene seguro. Tienes que trabajar duro, día, tarde, noche si hace falta, porque incluso yo hasta a veces por las noches comiendo citas con clientes, desde Albato por las noches también me han mandado citas con clientes, o sea, esto es día a día a tope, a tope, a 100% siempre. Entonces se los recomiendo, vamos, sin dudarlo. Genial. ¿Cuánto tiempo se tarda desde la firma hasta que arrancas tu negocio? ¿Se tarda mucho o es tardar meses? A ver, cuando tú vas a firmar una franquicia con Albato, ya sabes a lo que te vas a exponer. Entonces, si eres una persona como yo, por ejemplo, en mi caso, positiva, constante, tenlo preparado todo. Tenlo preparado todo antes de hacer esa firma. Una vez que tú firmes, terminas de firmar y ya tienes que estar dando brillo a los coches, porque es así, tienes ya tu equipo preparado, tu equipo, o sea, tu centro brillante. La firma, la franquicia tiene que ser firma y con la misma ya empezar a trabajar duro, a trabajar duro. Ya no te da tiempo ni a pensarte lo dos veces. No, no es tiempo. ¡Han firmado las cosas! No se pierda un minuto. Se firma y empezamos a trabajar. A dar brillo. Muy bien. Pues, Manuel, muchísimas gracias por tu entrevista. Ha sido un gran placer volver a verte. Que sabemos que a veces estáis muy limitados de tiempo, que no se puede entre coche y coche. Pero la verdad que te lo agradece, no solamente yo, sino toda España que te está escuchando. Y para que sepa, pues, que elegir al vato, pues, puede ser, no la mejor opción. Yo creo que la única opción que tienen para poder llegar al éxito a sembrar. Sí, señor. Pues, muchísimas gracias, Alicia. Yo también me alegro mucho de verte. Y, nada, les mando un abrazo fuerte a toda la familia de Dalvatos. Que sigan ahí en el día a día. Y, nada, nunca pierdan la sonrisa y a seguir peleando. Nunca, a tope. Con vosotros da gusto. Así hasta el infinito. Un besito grande y muchas gracias. Muchos éxitos. A por todas. Chao.